en europa muy bien entonces seguimos debe haber forma de la siguiente parte pensar en algo perfecto dice que tengo que ir allá pero esta antena quiero actualizar la primero para que se me sigan abriendo las posiciones en el mapa está que está aquí que está voy a ir por ella hay un problema aquí aquí muy bien muy bien asalto a la antigua luchamos contra el crimen al estilo vintage al principio atrapaba a los malos y le dejaba una nota a la policía vamos a restaurar esto ahí está sincronizado listo ahora voy por el objetivo principal vamos con el objetivo principal muy bien muy bien muy bien muy bien vamos allá vio algo rojo por aquí ven muy bien aquí está el objetivo muy bien muy bien aquí está el objetivo perfecto 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 ¿que es esto? el proyecto de mi mamá el proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público las comencé pero ahora que estoy lejos oscorp la cerrará a menos que demuestren su valor esperaba esperaba que pudieras vigilarlas deje detalles en cada una gracias mientras estén ahí es como si parte de mi madre también la estuviera bien no va a pagar las cuentas pero parece que le importa mucho haré lo que pueda para ayudar bien entonces donde tengo que ir ahora hay estaciones que miden la contaminación del aire la idea es atrapar ¿cuál es el término? contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos creo que oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan la cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta y sigue aumentando si esto empeora la gente podría morir las partículas se concentran en lugares problemáticos como pequeñas nubes de smog las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente si perfecto aquí hay una ¿dónde está la nube? ¿dónde está la nube? ahí ya la vi arriba por asqueroso que sea tendré que balancearme por esos nubes exacto exacto ya ya lo vi tengo que entrar por dentro donde están las nubes ¿dónde está la nube? ¿dónde está? no hay hay no 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 Desde el edificio Ahí está Ahí está Listo Vamos con la otra Perdón Aquí hay otra Vamos con ella Ahí está No, no la agarré Perfecto Muy bien La conseguí también Muy bien Muy bien Vamos por la otra Vamos por la otra Debo estar asustando a esta gente Era despegarse Aquí hay otra ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? Contaminada Las toxinas Provienen de dos tipos De autos Y una chimenea Defectuosa Será mejor Tomar fotos Vamos a ver Vamos a ver Cómo les tomo fotos La iluminación es excelente Ahora eso Es la mejor foto de una chimenea Muy bien Vamos por el otro carro Vamos por el otro carro ¿Cuál es el problema? Gente No lo muevan Dios Ayuda Hola Bienvenido Por aquí Bien Perfecto El departamento El departamento de protección ambiental Se encargará Un traje de araña verde Para el día de la tierra Sería bueno Excelente Logramos este objetivo Ya no podrá decir Que no sirve de nada La estación de A ver Esta antena Me está mirando hace rato Harry acaba de evitar Una crisis de salud pública Spider-Man Shocker escapó Y ahora está robando un banco En la calle 31 ST ¿Qué pasó? Pensé que estaba Tras las rejas Lo estaba Pero uno de los guardias Se acercó a su celda Y lo liberó Y luego le devolvió Su traje Sabía que Shocker Trabajaba para alguien ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera Pero está muerto Quienquiera que haya Liberado a Shocker No quería cabos sueltos ¡Maldición! En las grabaciones De seguridad El guardia estaba En una especie de trance Y quizás solo fue La iluminación Pero parecía Que sus ojos brillaban ¡Qué escalofriante! Veré Que puedo averiguar Del propio Shocker Cuando llegue al banco Muy bien Antes del Shocker Bájame hacer esto Muy bien Vamos allá Pilar Pilar Estuve investigando A los demons Parece que establecieron Una base de poder En el vacío Dejado por Fisk Un vacío Que creé yo Al encerrar a Fisk Jamison tenía razón Soy responsable Por los demons ¿Y qué harías? Dejar que Fisk Siguiera jugando A ser el padrino ¿Estás bien? Suenas más deprimido De lo normal Parece que me quedé Sin trabajo La ciudad Norman en realidad Nos quitó la financiación Ay, Pete Lo siento Si Harry estuviera aquí Haría entrar en razón A su padre Ya encontrarás Otra fuente de ingresos Tu trabajo es importante Gracias, MJ Hablaremos pronto Voy a buscar la señal Listo Y ahora voy Por el siguiente objetivo Muy bien Entonces Vamos por el siguiente Objetivo A ver Y míralo aquí Vamos allá Vamos a ver Otra antena aquí Vamos a sincronizarla No está de más Listo Perfecto 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 ¿Qué es esto? Un crimen en progreso Mío Muerto Toma Listo Acabar con los traficantes Es la mejor medida Antidrogas Les hice daño Chicos Buenas noticias Muy bien Vamos al siguiente Objetivo Perfecto Atención Perfecto Perfecto Herman Tiempos sin vernos No soy abogado Pero estoy Seguro que viola Su libertad condicional Otra salsa Le voy a dar A este Ups Creo que nos quedaremos Aquí por un rato ¿Quieres jugar a algo? No Guerra de pulgar Bueno El golpe en la cara Será Wow Wow Vaya Ahora tus guantes Son digitales ¿No? De acuerdo Si quieres pelear ¡Pelea! Viejo Ya quiero volver A ponerte Tras las rejas Para hablar de ciencia ¿Recuerdas Nuestra primera pelea? Yo era joven Genuo Tú solo era Genuo Wow Cuidado Bueno Eso puede debatirse Digo ¿Hay alguna medida Estándar Sobre cuánto Puede hablar la gente? ¿Y quién determina La proporción ideal Entre hablar Y no hablar? Ahora puedo hacer Algo de daño Muy bien ¡Vamos! ¿Por qué haces esto Germán? Porque si no lo hago ¡Me matarán! ¡Allá voy! Toma Si dices la verdad Puedo ayudarte ¡Oh! ¡Déjame ir con el dinero! Lo siento No puedo permitirlo Vámonos ¡Vámonos! ¡Toma! Bien Tío ¡Ato! Cuidado Recarga ¡Vamos! Muy bien Sí ¡Sóvalo! ¡Sóvalo! La gente ya no usa Los bancos ¡Qué suerte Encontraste efectivo! Si realmente Quieres robar bancos ¡Invierte en la bolsa! ¡Está ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se soltó! ¡No! ¡Vamos Germán! ¡Si me dices para quién trabajas Puedo ayudarte a hacer un trato ¡Diablo! ¡Estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Ya ríndete por tu bien! ¡No! ¡Me mató! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Rayos! ¡Qué difícil está! Si me dices para quién trabajas Puedo ayudarte a hacer un trato ¡Diablo! ¡Y estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Esto te dolerá! ¡Oh ya! ¡Tengo que darle! ¡Me estás asustando Germán! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! ¡Si quieres suerte Solo de que sean gente! ¡No te caes debajo Esas máscaras ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¿Dijiste máscaras? ¡Me va a matar otra vez! ¡No! ¡Oye! ¡Atrapa esto con la cara! ¡No te muevas! ¡Sólo si lo pides! ¡De buena gana! ¡Wow! ¡Padre santo! ¡Ah! ¡Ya sé! Tengo que salirme en el momento exacto Si me dices para quién trabajas ¡Puedo ayudarte a hacer un trato! ¡Diablo! ¡Estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Vinqueteo que lastimaré! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero ven acá! ¿Cómo que tengo que matarlo? ¿Tengo que brincar? ¡Saltar! ¡A ver! ¡Esto no me lo esperaba! Si me dices para quién trabajas ¡Puedo ayudarte a hacer un trato! ¡Diablo! ¡Y estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Alguien! Tienes miedo a la gente Si quieres estoy seguro de que sean gente No sé qué hay debajo de esas máscaras Espera, ¿dijiste máscaras? Toma Ya lo tengo Los tipos de las máscaras ¿Para qué quieren el dinero? No sé, ni me importa En cuanto termine el trabajo, es ideal Toma 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 Mio Ríndete y podremos protegerte Ni hablar ¿No has visto lo que yo vi? ¿Qué me dijo de...? Bien, es tu última oportunidad Esta vez lo digo en serio ¡Déjate de moverse! No, tengo que probar algo más ¡Ahora con lo cargue! Vamos Listo Uno más Wow Wow Hasta que lo derribé Me costó Solo era cuestión de buscarle la Vuelta de cómo matarlo O de cómo ganarle Muy bien Listo Conmoción y vapor Estaba asustado y desesperado Estos demons aparecen por todas partes de la nada Listo Bueno Yuri Shocker es todo tuyo Buen trabajo Tenemos una celda especial para el Siguiente nivel Nivel 8 Además No tengo duda de que trabajaba para los demons Una habilidad también conseguida Suena como un titular del Daily Bugle Oye El Bugle es una organización de noticias bastante honrada Yo no lo llamaría de noticia Bueno he oído que tienen muy buenos reporteros Como sea ¿Te han llegado más informes sobre Eh Tipos con máscaras? Te avisaré Por cierto ¿Qué tipo de desastre hiciste dentro de ese banco? Tú probablemente no quieras saber Uy no debí preguntar Lo de Shocker duró bastante Ya es hora de ponerme al día con la ciudad Bien 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 Listo Bueno Misión cumplida señores Seguimos con el gameplay Vamos allá Vamos a ver Chau